Música Esto es G News desde el promenade de Santa Mónica con todas las noticias del espectáculo y el glamour de Seriani Música G News desde la promenade de aquí en Santa Mónica es como la Lincoln Road de Miami miren lo que es, es impresionante aquí la gente pasea, disfruta tiendas, restaurantes y además los artistas callejeros vamos a las noticias del espectáculo esta semana, este domingo estuvo el Gay Paré allá en Santa Mónica en West Hollywood fue impresionante y estuvo nada más nada menos que un famoso del Netflix estuvo Miguel Ángel Silvestre se acuerdan que hizo Velvet, después hizo 8th Sense está ahora haciendo eso un papel de gay y por supuesto estuvo en la carroza de Netflix la prensa mucho no lo encontró, no lo vio, no lo persiguió pero nosotros si estuvimos con él, lo acompañamos fuimos el único medio que estuvo con Silvestre así que atención España y atención el mundo entero el hombre de Velvet, The Sense8 que hace con el de RBD con Poncho hace de gay, de pareja así que vamos a verlo bueno y hablando de Gay Paré, Ricky Martin señoras y señores, tiene algunos problemitas y algunas alegrías porque dicen que supuestamente está en una crisis con su pareja Joseph parece que este hombre es bien calentico bien caliente y bueno parece que dicen que hay una supuesta crisis pero van a seguir adelante porque parece que encargaron la nena pero la nena viene por dos son rumores que habría gemelas viniendo a la vida de Ricky Martin esto está por confirmar pero se acuerdan que él quería a la nena hace mucho tiempo parece que ahora vienen dos porque estos procesos que hacen para tener estos hijos de esta forma vienen de a dos llega el Mundial y G News está metiendo goles gracias a todos los seguidores y parece que Pelé está comprometida a su presencia todavía no viajó todavía no sabemos si va a estar en la apertura si está Maradona el equipo argentino viajó en el avión de los Rolling Stones así que bueno pero suspendieron el viaje a hacer el partido a Israel esto causó controversia no le gustó a mucha gente Shakira suspendió también su concierto en Israel y también trajo controversia recuerden que ella no se manifestó en el atentado en Barcelona con los terroristas así que bueno hay mucho mucho descontento con esta situación bueno una semana trágica estamos realmente de luto en el mundo del fashion y de la televisión internacional estamos hablando de suicidios de gente rica y famosa vamos a empezar con Kate Spey una de las diseñadoras más exitosas de la moda por supuesto había vendido sus diseños a la empresa Coach una mujer que además tenía pareja y que decidió quitarse la vida un golpe fuerte para el mundo de la moda el fashion estamos hablando de una diseñadora de las más exitosas del mundo que se quita la vida también estamos hablando de Anthony Burdine un hombre que ha mostrado en la televisión los lugares más hermosos del mundo las cocinas más espectaculares y un estilo de vida que muchos hombres y mujeres quisieran vivir ¿por qué gente que es exitosa? que tiene dinero que tiene acceso a los lugares más exclusivos del mundo se quita la vida estamos también hablando de Jackson Odell un actor de 20 años de Hollywood se encontró su cuerpo sin vida y estamos hablando de un actor de Modern Family una de las series exitosas más grandes de la televisión norteamericana se quitó la vida también de esto sumamos a Vichy y muchos suicidios más ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que está sucediendo? que esta gente además que esta gente muestra en sus redes sociales una vida de éxito eso es también parte de las redes sociales mostramos lo que realmente estamos viviendo y sintiendo suicidios del espectáculo una incógnita, un enigma en el caso de Anthony Burdine me toca muy de cerca lo admiraba, lo quería y realmente me encantaba lo que hacía en televisión y quién no quisiera hacer ese programa de televisión pero evidentemente también se habló de drogas se habló de una vida de alcohol y depresiones, tristezas que a veces no puedes superar ni tener una cuenta bancaria grande ni toda la fama del mundo que te puede dar la televisión o la moda y con la selección mexicana que los hayan escrachado con 30 mujeres VIP que se haya enterado todo el mundo eso ya no importa que las escores que estuvieron con el tri son más famosas que el Papa eso no importa que la mujer de Herrera no lo ha perdonado tampoco importa lo que importa es que perdieron con Dinamarca muchachos, por favor pónganse las pilas selección mexicana que el pueblo mexicano necesite una alegría como Argentina como Brasil como todos al Mundial atención porque parece que le dicen aparente y alegadamente que le quisieron bajar el sueldo al Gordo de Molina le dijeron vamos a negociar por menos plata y el Gordo dijo que no se plantó mi sueldo no me lo tocan y entonces Televisa ya prepara un nuevo programa de espectáculos será para reemplazar al Gordo y la Flaca bueno todo eso y mucho más aquí en G News te lo enteras primero que nadie suscríbete a nuestro canal recomendá G News ponele post share todo lo que vos quieras estamos en Youtube en Twitter en Instagram en todos lados porque somos el único programa que dice la verdad desde Hollywood Gordo Gordo Gordo